Son las 4 de la madrugada, el policlínico mantiene las rejas cerradas, pero ello no impide que este delincuente se las ingenie para robar. Poco a poco el lampón va moviendo el mostrador acercándolo hasta él, extiende el brazo y tras varios intentos al fin alcanza uno de los cajones y se lleva varios celulares. Pero ello no le bastó, tarda apenas unos minutos jalando unos cables y logra hacerse también de un CPU. Hemos encontrado los cajones rotos y ya ha desaparecido el CPU. Obviamente hemos encontrado todo este territorio movido hacia la parte de allá. El cajón que vemos en el piso ha sido arrancado de acá, donde habían algunos objetos de valor como celulares. Ocurrió en la cuadra 6 de la avenida Grau en La Victoria, donde funcionan varios policlínicos y comercios. Aquí los comerciantes dicen estar a merced de los delincuentes. Aquí en la avenida Grau los comerciantes literalmente están enrejados por la delincuencia. Miren cómo tienen que atender, han colocado rejas para la atención al público. Sin embargo esto parece ser insuficiente porque los ladrones ya han sobrepasado esta medida de seguridad. La reja es de por seguridad, la noche se cierra solo por eso. Además de atender a reja cerrada, los comerciantes tienen que colocar gruesas cadenas y varios candados para proteger sus negocios. Mal señorita, todos los días roban por acá, todos los días. ¿Ustedes tienen que poner incluso candados en sus cadenas? Sí señorita, no así, porque la delincuencia acá está peor. Piden que el municipio implemente cámaras de videovigilancia en los alrededores. El municipio de La Victoria no se pronunció. Gracias. Gracias. Gracias.